Hoy día vamos a recordar lo que vimos la semana anterior sobre los aldeídos. Pues mirará, los aldeídos no son más que carbono, enlace doble oxígeno, enlace simple hidrógeno. Es decir, el key del asunto de los aldeídos es esto. Si tiene eso, es un aldeído. Pare de contar. Acá dice R de un radical, significa que está completado con lo que usted desee. Nosotros vimos que la terminación es al, pero nos faltó complementar esto. Si existe un doble enlace en el radical, terminará en enal. Y si existe un triple enlace, terminará en inal. ¿Sí? Entonces ya hicimos el ejemplo, ya hicimos algunos ejemplos. ¿Hasta qué ejemplo nos quedamos? ¿Hasta qué ejemplo nos quedamos? Alguien, si anotó lo que hice la semana anterior. Cualquiera, prenda su micrófono. Quimis, Rodríguez. Tengo veinticuatro y no me contestan. García, Sánchez, Pila, Topanta. ¿Cuál fue el último que hicimos la semana anterior? El propanal, Lice. El propanal. Ya, muy bien. Con tres carbonos, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a hacer el de cinco carbonos. Entonces, para que usted no se equivoque, vamos a hacer todos los pasos. Y usted después los va simplificando, los va uniendo, los va acortando. Entonces, si me dice que tengo que hacer con cinco carbonos, entonces, mire, yo cogería y dijera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo sé que al final debe estar doble enlace oxígeno, enlace simple hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. En otros libros o en otros casos, a veces esta H le ponen directamente aquí. Pero no se olvide que, aunque esté directamente, sigue siendo enlace simple hidrógeno, doble enlace oxígeno. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo le pongo así. Entonces, listo. Ya está el de cinco carbonos. Entonces, solo ahora que debo completar la regla del octeto y verificar que todos tengan ocho. Entonces, uno, dos, cuatro, seis, ocho. 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 Entonces, completo con hidrógeno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, si yo simplifico mi fórmula que acabo de hacer, me quedará C4, H9, C, doble enlace oxígeno, uno hidrógeno. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Si yo le quiero unir más todavía, me quedará C4, H9, C, o, H. Entonces, miren, desarrollada, semidesarrollada, fórmula molecular. Como empecé con cinco carbonos, no se olvide, metano, etano, propano, utano, pentano. Pentano con cinco. Como existen solo enlaces simples, entonces va a terminar en ALT. Entonces, a este compuesto se le conoce como pentanal. Sí, pentanal. Ahora, tiene otro nombre que es aldeído valérico. que no tiene nada que ver con la configuración, pero es bueno escribir por conocimiento general. Entonces, pentanal o aldeído valérico. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Entonces, mirará, yo le voy a poner un ejercicio y usted me va diciendo qué es. Usted escribe en el grupo y me va poniendo. No hay ningún problema. Ahora, yo ya le voy a poner uno un poco más complicado, pero siguiendo los mismos conceptos que hemos visto desde que estamos viendo hidrocarburos, usted ya está en la capacidad de nombrarlos. Así que vamos a ver, vamos. CH3 CH doble enlace C simple oxígeno hidrógeno eso, listo. Vamos. Le voy a dar un minutito para hacer ya. Si no, tranquilos, yo le voy enseñando. Pero, ¿cómo cree que se llamaría el compuesto? 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 No, 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 no. No, no, no. Dele, vamos. Usted puede. Gracias. ¿Ya? ¿Se animó? García, Sánchez, Pila, Tuapanta, Sevilla, Llanes. Quiero que escriban. Reynoso, Barros, Jiménez, Daniela, Ceballos, Veloz, Cadena, Paredes, Satama, Chacha, Bonilla, Marcillo. Quiero que intente, o sea, con el conocimiento que usted tiene. ¿Cómo cree? O sea, sin saber todavía bien. ¿Cómo cree que se llama? Ya, ya tengo uno, ya tengo dos. Esa es la idea, ¿no? Empezar a trabajar. Que aunque no sé exactamente cómo se hace. Yo puedo ir viendo. Con los conocimientos previos. Sacar una idea. Es decir, usted está complementando el conocimiento. Esa es la palabra correcta. Ya, tengo tres, vamos. Quiero que escriba. ¿Cómo sería? O sea, ¿cuál es la idea que usted tiene? ¿Cómo sería? Ya. Listo, vamos. Entonces, aquí vienen las reglas para ver si estoy bien o estoy mal. Mirará, en anteriores lados nosotros decíamos que hay que, o sea, tenemos que nombrar la cadena principal y decíamos la que está más cerca del enlace doble, triple. No, aquí es diferente. Aquí, en donde yo encuentre mi grupo carbonilo, de ahí para allá nombro. ¿Sí me entiende? O sea, es decir, el grupo carbonilo que empieza aquí siempre va a ser uno y mi rama será para allá. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, mire, yo ya sé que mi rama, mi rama principal tiene cuatro carbonos. Entonces, viene del metano uno, etano dos, propano tres, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cómo es? Cuatro, ¿no es cierto? Con cuatro es butano. Entonces, yo ya sé que viene del butano, de este compuesto bien. Pero mi profe me acabó de poner y me dijo, si existe un enlace doble, termina en enal. Entonces, yo miro mi cadena principal y sí, aquí hay un enlace doble. Entonces, sería butenal. Pero obviamente yo debo aclarar en dónde está el enlace doble, pues para construir. Y el enlace doble está en dos. Entonces, mire, dos butenal. ¿Qué significa que yo haya nombrado todo esto, mire? Dos butenal. Ahora, ¿qué me falta? La ramita, mire. Y esta ramita todos conocemos que es metil-CH3. ¿Y en qué número está? En el dos. Entonces, sería dos. Metil dos butenal. ¿Qué le parece? Fácil, sencillo. El que más cerca estuvo es Ronald. Le faltó el dos del butenal. Ahora, usted analice. Es importante ese dos. Porque si usted no me dice en dónde va, yo no sé si el enlace doble va aquí. Entonces, siempre tengo que poner en dónde va el enlace doble. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este mismo ejercicio, solo para complementar. Si yo tuviera un enlace triple, sería butenal, ¿no es cierto? Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ya, genial. Vamos a hacer otro trito, ya. Entonces, ya le di más pistas de cómo no poner el nombre. Nos dejamos de ver si usted me entendió, ya. Pues déjeme borrar. Ah, esto está facilito. Ustedes tienen que acabar en dos minutos. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? Ah, tengo uno. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? Un, dos, tres, vamos, dos más. Ah, no, ya tengo cuatro, cinco, ya tengo, ya estoy mal. Listo, mi dada. Entonces, hago lo mismo, ¿no es cierto? Nombro mi cadena principal, uno, dos, tres, cuatro. Miro que todos son enlaces simples. Entonces, termina en al. Como tengo cuatro, entonces será butanal. ¿Deberé poner algún nombre aquí, un número? No, porque todos son simples. Entonces, ya nombré. Y ahora, en el número tres, ¿qué tengo? Cloro. Tres, cloro, butanal. Listo. Jiménez, casi. Caguana, casi. Ronald, casi. Paredes, casi. Caguana, bien. Marcillo, casi. Reynoso, bien. Ya, tus paredes, la noto un punto más a Caguana y a Reynoso. Ya, chévere. Pero los demás, si ve, solo un poquitito nos falta. O sea, casi nada. Entonces, estamos excelentemente bien. Ahora, voy a dibujar el gráfico número dos de la pregunta uno de la página 133. Ese le voy a ayudar. Y usted, de una vez me dice el nombre. Mire, y se gana puntos extras haciendo su deber. Esa sería la forma correcta. A ver. Está CH3. CH2. CH. CH doble enlace oxígeno. Y aquí en el CH está esta figura. ¿Cómo se llamará ese compuesto? Esto ya vimos, ¿verdad? Que son radicales alquílicos. Pues no se olvide, ¿no? Antes de, en la hora de texto, usted tiene que hacer la página 133. En la pregunta número dos, habla de unas ecuaciones. Estas ecuaciones están en las páginas anteriores, ¿no? No le vamos a profundizar porque lo que realmente interesa es esto, ¿no? Porque del que, cómo se forma de la ecuación química, eso ya es un poquito más para las personas que van a esta parte, ¿no? Usted que sepa esto, suficiente. Pues no se olvide, página 133. Y tiene que avanzar con su obra literaria. Verá que estamos en la página 30 de la obra. Desde ahí vamos a empezar, donde toca la página 30, la siguiente semana, la 31. De la nueva obra del sexto parcial. Así que pilas. A ver, dos, ya. Ya. Listo. Entonces, vamos, mire. Nombro mi cadena principal. Una, dos, tres, cuatro. Si tiene cuatro, butano. Como todos son simples, butanar. Listo. Primera parte. En el número dos, tengo este radical. Este radical, mire, tiene un inicio y vuelve para sellarse. Es un ciclo. Sí, es un ciclo, mire, porque se cierra. ¿Cuánto tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como es un radical alquílico, termina en il. Entonces, es un ciclo pentil. Entonces, es un ciclo. Pentil. Listo. Anote, es un punto extra. Paredes y caguana. Como es radical alquílico, porque es una ramita, no se olvide. Termina en il. Sí, pilas con eso, muchachos. ¿Alguna pregunta al respecto? La siguiente semana vamos a ver cinco minutos lo que son las cetonas, que es, pero es igualito a esto. Y, ya sabe, me puede seguir enviando lo que usted necesita saber para poder estudiar para sus pruebas. Entonces, déjenme le tomo lista y eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. A ver, vamos, Barros. Presente, profe. Bonita. Buitrón. Presente. Cadena. Presente. Caguana. Presente. Blau, que no me va, tía. Presente. Ya. Cando. Presente. Carrera. Ceballos. Presente. Chacha. Presente. Flores. García. Presente. Jacome. Jiménez. Presente. Marcillo. Presente. Mudo. Presente. Paredes. Presente. Pila. Presente. Kimis. Presente. Reynoso. Presente. Rodríguez. Presente, Elisa. Sánchez. Presente. Satama. Presente. Sevilla. Presente. Sibambe. Tuopanta. Presente. Veloz. Presente. Llanes. Presente. Ya listo. Entonces, no está Sibambe, Ordoñez, Jacome, Flores, Carrera y Carrera. Nadie más. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Pórtesen bien. Y nos vemos la siguiente clase. Adiós. 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 Adiós.